Y ella dijo, I'm ok, but I'm locked in a holding cell Till someone gets me, I can't You help me, I have no one else So there I was, a defenseless middle kid Crying out for the right words to say Les damos la bienvenida a este estupendo clima acá en el teatro de los sueños desde Old Trafford Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo Hoy estaremos disfrutando de este maravilloso deporte con un nuevo encuentro de Division Rivals Será un espectáculo fantástico Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo Sissoko Bruno Fernández Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria Saúl Buena pelota entre líneas, Echanse Gol Con esto se abrió el marcador Y es que seguimos con el partido 1-0 Atento que desde ahí le puede pegar Ocasión de un empate ¡Bieter Stegen y está... ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el marcador, eh Acababan de marcar y le han empatado Falta de concentración Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ahí se le fue la boncha Corta bien esa pelota Bruno Fernández Ha entrado muy bien, leal Dani Ings Paul Pogba Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad La pelota la tiene dueño Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Sissoko Usim Awar Awar Se ha cruzado en la línea del disparo Dani Ings Perdieron la pelota ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? La hace bien Ahí queda la bocha Ahí lo encontró bien metido Entre líneas atentos Que se viene una ocasión Se le está complicando Pero ¡Awar! Ese disparo Quedó en la defensa Tiro de esquina Al centro del área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Usim Awar Cuidado Que pueden terminar en gol Con esto se adelantan Ahí está Ter Stegen Con una zapada Formidable De esas que son En el FIFA Se ven Ahí se buscan los dos En corto Desde el córner Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Si vemos Las estadísticas De este equipo Son fenomenales Porque situaciones de gol Las crean Y a montones Pero No las saben aprovechar Balón interceptado No han completado La jugada Muy buena Pelota larga Que ha metido Pugba Es un fenómeno Marcando a Ter Stegen Córner al corazón del área Explican Cómo regalan Una pelota ¡Grun pelota! Giganteca Tajada Es tanta la presión Sobre su rival Que el público Sigue cantando Y apoyándolos Y ahora el córner corto Que busca el compañero Clement Lenglet Siguen tocando La pelota Sin cesar Están dando Una cátedra De fút Bruno Fernández ¡Gol! Para esto Es que estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecían Este triunfo Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Saúl Era buena la intención Pero les cortan el balón Meunier Adama Traori Sissoko Bruno Fernández Usen Aguar Bruno Fernández La recupera Y la del rival ¡Toma el zapatazo! ¡Buste! Ahí se le fue la boncha ¡Cuánta elegancia Para despojar Al rival De la pelota! Están ganando fácil La pelota Y Fernando Te digo una cosa Este partido Está loco Ahora los atacantes Son los que van al frente Y buscan Ese otro gol Que le dé la ventaja Pero Pugba Pugba puede marcar ¡Qué grande! ¡Pugba! ¡Albert Jégele le tapó! ¡Buena la del arquero! Habrá tiro de esquina A continuación Pueden creerlo Otro tiro de esquina más Tiro de esquina Justo al corazón Del área ¡Regalado el balón! ¡Climón Lenglet! ¡Saúl! ¡Bien ahí el árbitro! Tiro libre Dani Ings Dani Ings Han regalado La posesión Tres minutos Le está dando El árbitro El partido Adama Traore Usse Mawar Tienen la boche Y se van volando ¿Será que se viene El gol ahora? Se le abre un espacio Lo tiene Una maravillosa Tajada en el arquero Se podría hablar De milagros Pero lo hizo Con tanta tranquilidad Que ya pasó el peligro Se sacó Sin problemas Para llegar a esa pelota Oportuno cruce Usse Mawar Esto puede terminar Un gol ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Y por ahora El marcador 3 a 1 Ya está Se acabó La primera parte A descansar ahora Estirar un poco Las piernitas 3 a 1 Minus Son Estirar un poco Esto puede niveles Ahí se viene, ya comenzó el segundo tiempo Esperemos Fernando, o espero yo Que este segundo tiempo sea totalmente diferente Esta jugada podría terminar en gol Pase bastante peligroso Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Meunier Sissoko Muy buen balón a la espalda de la defensa Se ha cortado la jugada Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor ¡Pumbo! Tipo más, Bergentov con la sacuela arquera de la Danger Zone A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ahí tiene oportunidad para centrar al área ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Ahí está, paro con el disparo Clement Lenglet Sissoko Siga adelante, buena conducción Usain Awar A ver en qué termina esto Hace bien cortando la jugada Sissoko Paul Pogba Ahí va la pelota en el área El árbitro que marca fuera de juego Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar Paul Pogba Una cantidad de pases enormes para llegar al área Ings ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego Han anotado a Marito Y nos ha sorprendido a todos La grada también está Anonadada Sí, porque realmente cae en un momento En que todo era adverso para el equipo Tres a dos en la pizarra Vaya, festival de gol De aquí en más Treinta minutos le queda en el partido Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Cuidado que puede terminar en gol Usain Awar Christian Pulisi Devuelve y toca rápido Gran corte defensivo Jueguen por el carril de afuera Ahí se le fue la boncha Se abre camino sin problemas Pácil recuperación del balón Y ahora entra por la banda Ha recuperado ya la pelota para su equipo Cuidado que se quita un posible contraataque Y esta contra que terminó en la nada Dani Ings Paul Pogba Le cortaron el pase a Pogba Va atrás el centro y es bueno Le quedan 20 minutos al partido ¿Será que se viene el gol ahora? Todo el costado es suyo Tiene opción de pase Sissoko Paul Pogba Atento acá se puede armar Para la próxima a ver si le pega bien Parece que la pelota quema La han regalado Esta puede ser buena Bruno Fernández Que grona Atajada De este guardamita Deciden jugar así El tiro de esquina Pogba es quien la tiene Sigue con la pelota Esa pelota que lleva de vivo Era buena Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido Han dicho Acá estamos nosotros Y la pelota es nuestra Y vemos señores que el equipo visitante Se siente muy cómodo con la pelota en los pies Y ya van 15 minutos Te digo más Fernando Me parece que está mucho más cerca El siguiente gol Perdieron la pelota Y se termina la contra Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Gran dios Espejulada La vamos a ver después del partido Otra vez Importantísimo Hay 30 shots En el partido Maravilloso El servicio de Ribery Directo al compañero Frank Ribery Por eso lo tienen Este defensa ahí atrás Bárbaro para cortar Nuevamente una pelota El compañero No regala una Sissoko Es un artista Con la pelota Cuidado que puede terminar El primer gol Pasa adelante Lo dejó el defensor ¡Aguar! Y ahí lo tienen Una buena compañía De seguros Para este equipo A ver si se ponen De acuerdo Y le dicen ¿Quiénes son sus compañeros? Por favor Qué bien que le ha quedado La pelota El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos Al partido Paul Pogba Pogba ha regalado La pelota No le queda mucho Este partido Se va a terminar Construyen bien El ataque Lo pueden 30 shots En este grupo Es así como termina El partido En victoria Cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Sí Una victoria Necesitada De este equipo Un equipo Que Siempre dijimos Que podía dar más Pero últimamente Está ganando Con lo justo Buena pelota Entre líneas Hay chance Gol Correcto Se abrió El marcador Ocasión De un espote De un interstegue Y esto continúa Gol Ah Cómo tiene que estar El entrenador Acababan Siguen tocando La pelota Sin cesar Están dando Una cátedra De fútbol Y le van a sacar Bruno Fernández Gol Para esto es que está Oportuno cruce Usain Awar Esto puede terminar El gol Gol Otro gol Una cantidad De pases Enormes Para llegar Al área Pero de poco Inns Gol 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 Llega el gol Esta puede ser buena Bruno Fernández Que gran atajada Lo de este guardamita S 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 Gracias por ver el video.